Una memoria RAM, un USB boteable con el instalador de Windows. Hoy instalaremos Windows 10 en una memoria RAM. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. PopCage es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso, elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja, recomiendo pagar con PayPal. Es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verás, la key es de por vida. Gracias PopCase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Para la gran mayoría, seguro piensan que la memoria RAM solo es un componente menor que la PC necesita para que funcione con normalidad. Pero la memoria RAM tiene muchos usos, desde cargar las instrucciones que ejecuta el procesador, hasta contener y almacenar de forma temporal todos los datos y caché de los programas que estés usando. Por si no lo sabías, la memoria RAM tiene mucho en común con un disco duro tradicional o un SSD. La memoria RAM y el disco duro ambos se utilizan para almacenar información, pero su función dentro de una PC es muy diferente. Los discos duros y los SSD son, de cierto modo, memorias de almacenamiento de datos en el cual podemos almacenar todo tipo de información digital. Ya sean fotos, videos, archivos de texto o programas informáticos. Y obvio, las velocidades de transferencia varían del disco duro o formato del SSD. La memoria RAM es una memoria de trabajo. Su función principal es almacenar datos e instrucciones de los programas que estás usando en ese momento de forma temporal, para que puedan ser accedidos por otros componentes básicos. De manera que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la tarjeta gráfica en caso de que estés jugando algún juego. Esto ocurre a una gran velocidad y en cuestión de microsegundos. Ahora la pregunta es, si transformáramos parte de nuestra memoria RAM en un disco duro, igualaríamos las velocidades de un SSD? Lo que estás viendo en pantalla no es un SSD SATA o NVMe, ni mucho menos un disco duro convencional. Estas son las velocidades de la memoria RAM convertido en un disco duro. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Esto es algo nuevo? ¿Desde cuándo empezó a usarse la RAM como disco duro? Para saber esto, retrocederemos un poco en el tiempo y veremos cómo la memoria RAM era utilizada para otros fines. A finales de la década de los 80, el sistema operativo AmigaOS, que venía por defecto en varios modelos de ordenadores de sobremesa Commodore 64, contaban con una unidad RAM creada por defecto en cada inicio. Lo que le permitía usar parte de la memoria RAM como si fuera un disco duro. Esto fue muy alabado por sus usuarios, ya que lograba que la instalación de un programa o el copiado de archivos importantes, fuese más rápido que hacerlo con un disco duro convencional. Le siguió el ordenador Spectrum 128K, que también permitía hacer uso de la memoria RAM para almacenar programas, y luego cargarlos y ejecutarlos mucho más rápidos que sus propias cintas o unidades micro drive de aquella época. A partir de aquí, el uso de la RAM como unidad de almacenamiento súper rápido, empezó a popularizarse entre los gamers de la época. Apple añadió una función similar en su panel de control en su sistema operativo System 7, allá por el año de 1991, que aún persiste al día de hoy, y es posible usar esos comandos en macOS para usar parte de tu memoria RAM como almacenamiento. Aunque ahora que estoy con la última actualización de macOS, esto se ha vuelto más complicado y tedioso. Obviamente en Linux esta opción está habilitada de forma casi nativa, mediante comandos o programas de terceros. Y en Windows cuentas con innumerables programas para esto. Más tarde con el tiempo, el uso de la memoria RAM como disco de almacenamiento pasó a ser algo común para servidores y webs que almacenaban base de datos. Y con la popularidad de Google como principal motor de búsqueda, muchas webs y servidores empezaron a usar la RAM como disco duro. Esto hacía que las páginas web tuviesen una navegación rápida y fluida, por lo cual era más apreciado por los usuarios y a la vez obtenías un mayor tráfico, por lo que Google te premiaba colocando tu sitio web en los primeros resultados. Esto era así hasta que los SSD se convirtieron en una opción más viable, y ahora prácticamente todas las webs se usan hostings SSD. Muy bien, pero ahora, ¿cómo podemos convertir parte de nuestra memoria RAM en un disco duro? Bueno, esto es posible gracias a RAM Disk. En internet existe una gran variedad de programas RAM Disk, todas son idénticas. Algunas te permiten usar hasta cierta cantidad limitada de tu RAM, y otras no tienen límite más que la cantidad de RAM que tú tienes en tu PC. Lamentablemente todas son de pago, incluso AMD cuenta con su propio programa RAM Disk. Puedes usarlo en su versión gratis hasta cierto límite de gigas. El que yo usaré es idéntico al resto, no requiere de tantas ciencias, solo colocas la cantidad de gigas que necesitas y listo. Como verán, la cantidad de RAM disponible ha disminuido, y parte de nuestra memoria RAM se ha convertido en un disco duro. Es aquí donde trataremos de instalar el sistema operativo. Ahora, ¿qué de instalar Windows 10 en una máquina virtual? Podemos usar los programas más populares en este ramo, pero aprovecharé para contarte de que no hay necesidad de bajar ningún programa, ya que Microsoft cuenta con su propio programa para crear máquinas virtuales. Está algo escondido y no es tan conocido. Así que para obtenerlo, solo tenemos que habilitar Hyper-V en Windows. Simplemente vamos al apartado Activar o Desactivar Característica de Windows. Marcamos la opción Hyper-V y reiniciamos la PC. Nos aparecerá habilitado el administrador Hyper-V. Aquí solo queda crear y configurar nuestra máquina virtual con Windows 10. La instalación fue muy rápida, algo de 2 a 3 minutos. Mucho más rápido que hacerlo en un SSD y ni hablar de los discos duros tradicionales. La fluidez de la navegación y la instalación de programas es muy rápido. Hasta dan ganas de quedarse usando esta máquina virtual en lugar de tu PC principal. Uno de los usos más frecuentes de tener Windows 10 en una máquina virtual es el de probar diferentes programas o configuraciones con total seguridad para tu ordenador real, ya que, si algo falla en la máquina virtual, este fallo no afectará en absoluto al ordenador que la ejecuta. Por ejemplo, si sospechas que un archivo que te han enviado pudiera estar infectado por un virus o software malicioso, puedes ejecutarlo en una máquina virtual para comprobar su fiabilidad. Si no sucede nada, podrás usarlo en tu equipo. En caso contrario, infectarás solo la máquina virtual y tu equipo se mantendrá inmune al ataque. Esto es lo que yo hago cuando me escriben para hacer una colaboración o patrocinar un video mostrando programas o juegos. Si tienes un canal de YouTube, van a tratar de hackeártelo todos los días, te lo digo por experiencia. Convertir parte de tu memoria RAM en un disco duro súper rápido tiene sus ventajas y desventajas. Si bien es cierto que al apagar o iniciar la PC, todo lo que hayas hecho en ese disco duro se perderá, ya que la RAM no puede guardar datos cuando apagas la PC, no se mantienen. Pero los programas RAMDIS tienen una simple solución que es crear una imagen de todo ese disco duro y guardarlo ya sea en tu disco duro tradicional o SSD. Cargar esa imagen de tu disco duro a la RAM te tomará unos 3 a 5 minutos, pero créeme, vale la pena. Al final, este disco duro virtual, entre comillas, es el disco duro más caro que uno se pueda permitir. Al día de hoy, tener mucha cantidad de memoria RAM para convertirlo en un disco duro súper rápido es casi imposible de tener. Esto es algo que los servidores y grandes empresas se pueden permitir. Es posible que en un futuro cercano ya existan SSDs que alcancen las velocidades que tiene una memoria RAM convertido en un disco duro con RAMDISC. Y ojo, me refiero a un solo SSD, sin tener la necesidad de hacer un RAID SSD, que eso será tema para otro video. Si miramos el presente, PNY es el actual líder en velocidades de SSD, ya que su SSD llega a los 7500 MB por segundo. Como ya lo conté en videos anteriores, el uso que le doy a RAMDISC es para exportar y editar videos. Cuéntame en los comentarios qué ideas se te vienen a la mente después de ver este experimento. ¿En qué usarías el RAMDISC? Tal vez tu idea sea muy buena y yo pueda replicarla. Esta tecnología pasó al olvido por muchos años. Últimamente ha ganado algo de notoriedad en foros de juegos, donde muchos usuarios comparten su experiencia usando RAMDISC como alternativa a un SSD convencional. En el siguiente video trataremos de instalar juegos directamente en la memoria RAM, y veremos cómo nos va. Espero que este video te haya sido de utilidad para conocer y saber que puedes usar la memoria RAM como un pequeño disco duro con velocidades sorprendentes que superan a un SSD normal. También el saber que dentro del propio Windows se encuentra oculto una aplicación para crear máquinas virtuales. Así no tendrás que andar descargando programas similares que son de pago. Esto fue un pequeño experimento que quería hacer desde hace tiempo. Nunca me hubiese imaginado de que algún día llegaría a tener tanta cantidad de RAM como para usar parte de ella como un disco duro. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Pero al no tener DRAM para agilizar y ordenar los datos, se hace uso de la propia memoria flash del SSD, haciendo que su velocidad y rendimiento se vea comprometida. Siempre me dicen que debo spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Y yo solo te diré, el que decide eso solamente eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!